Las autoridades de Nicaragua confirmaron la asistencia del canciller de Nicaragua, Denis Moncada, en la toma de posesión de Xiomara Castro, presidenta electa de Honduras que se llevará a cabo el próximo jueves 27 de enero. Ya partiendo hacia la hermana República de Honduras, la delegación que nos representa en la juramentación de la presidenta electa, hermana Xiomara Castro, y en la instalación del nuevo periodo de gobierno. Nuestro saludo, nuestro reconocimiento por la labor desarrollada en nuestra Nicaragua promoviendo hermandad entre nuestros pueblos. Nuestro reconocimiento deseamos a la hermana Norma Alegra Cerrato Sabión, quien ha realizado una excelente labor de promoción, además cultural y artística, entre nuestros pueblos, además de salud y vida. Y a nuestro canciller, le decíamos buen viaje, él está de jefe de delegación representando a nuestro pueblo, a la familia nicaragüense, a nuestro gobierno en esa importante ceremonia en la hermana República de Honduras el día jueves. Castro tomará posesión en medio de una crisis política y un parlamento dividido tras perder 20 escaños en la Asamblea Nacional. A la toma de posesión también asistirá una delegación de Estados Unidos encabezada por Kamala Harris, vicepresidenta del país norteamericano. Se desconoce si las autoridades de Nicaragua y Estados Unidos podrían tener reuniones bilaterales.